Buenos días desde el campo pero no sé si serán buenos hoy porque mirad lo que tenemos mirad lo que tenemos los justicieros ahí todo en el suelo y llevamos tres días sin ver a Chotino así que hoy sí que hay que ya buscarle como quiera que sea a ver si que nos ha pasado algo ayer por la tarde tampoco pude venir porque me lié a preparar para cerrar allí donde tengo donde he echado el camión de paja estamos siempre leado así que no se puede abarcar tanto así que hoy sí que hay que tener cuidado y estar pendiente de todo no sé qué habrá pasado pero cuando esos tíos están ahí en el suelo por algo están todos ahí a la expectativa voy a voy a ver la vaca esta y el Chotino a ver si lo encuentro ya se han volado todo se han volado todo cuando arranca el tractor se han volado todo buena señal de que han aguantado poco ahí pero qué raro que estén aquí puede haber parido alguna vaca y a la placenta o algo pero mira de buenas noticias el Chotillo de la de la orejona no ha sido el Chotillo peluchete de la orejona no ha sido hombre está bueno que me tenía escondido que tenía escondido el Chotillo y ha parido también la moreneta es que ha parido la moreneta si ayer la vi yo con marcada madre mía cómo paren estas vacas mira que las tengo mira pelucho el tiempo que he estado para verte qué canalla eres mírale cómo está despabilado ahí pelucho un machete que patas tiene vaya 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 choto ya veréis que choto ya verás cómo desarrolla este tío mira qué pata a ver que le enseñe bien lo fijado que arranca y viene detrás de la madre a ver si va y si va al último y si va al último estupendo porque porque si me da tiempo las pasos para abajo y antes de que le dejo encerrado ya ese le tengo que dejar yo encerrado y no hasta que le vea yo mejoría que tío eres hoy no viene bola te tengo allí para echarte media paga de paja que tío eres quítate de ahí a ver si me va a dar un topacio que te que te que te viene 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 ha arrancado la recién paría no pero luego vengo a darla y si puedo y si me dé a la madre también le curo ya el ombligo pero esa madre no me fui yo mucho de ella vámonos vamos a seguir arrancado vienen todas que de todas menos la capa y hoy y viene el chotino también con ella estupendo habéis dado cuenta habéis dado cuenta como ayer no nos dejaba verle estaban para aquí en este llano tranquilamente con las vueltas que di y vino otra vez a ver si le encontraba y no me dejaba verle y hoy como hay buitres y cosas para ahí que ella siente amenaza no deja el chotino está con el chotino y se le trae a comer habéis visto los animales lo que son no ayer ella sabía que estaba tranquilo le dio de mamá y le dejó ahí acostado como el chotino estaba algo acobardado porque tiene algo de vida en el ombligo pues ahí estaba veis como no se puede hay que estar siempre hay que estar siempre hoy hoy venía yo ya dispuesto digo tengo que echar el rato que sea para aquí aunque no haga otra cosa pero ya estaba preocupado pero cuando han venido los buitres veis como como a la madre no le deja no le ha escondido ni ha costado ningún sitio ahí viene toda vamos a ir a la cerca despacito y ella se viene a ver si cuando las he echado ya antes cuando ella pase por la cola la quedó ya encerrada esperamos que una vaca muy buena la voy a cerrar hay que meter a la manga y curar el chotino el chotino lo mismo si me tiro a él le cojo pero como tú y yo solo conviene tener en algún sitio más arrinconadillo porque si no entre que le coge y luego coge las cosas tienes que atarle y madre mía se tarda mucho más y le voy a dejar de transformar y encerrado le voy a echar agua y paja y comida y a la madre y vemos como evoluciona así vemos mejor como evoluciona no vaya a ser que mañana se quede otra vez a costa país y nos tiramos sin verle bueno venga luego cuando llegue más cerca ya sigo contando ya está este tío aquí que si quiere montar conmigo le trazo que aquí no te montes que aquí no cabe que bicho no me vea nada más que el ansia de la comida ahora te pongo tu pienso y a esa chiquilina que entra ahora esa es la de la guinda que también tiene como bichillo la tengo que y él a ver si viene el de la orejona le he visto todo el camino venir detrás hay el último el último el último así que voy a ver si voy para allá y le recojo antes de la juele es raro se arriman allá al camión de a la paja a ver está en el camión de la paja al otro lado de la pared y la juele hoy raro y se echan para allá quiere a ver si voy a saltar la pared y voy a comer el camión mire como se convirtió la paja no pensé yo que se iba a comer la paja así acotumbra al heno tan bueno que comen tampoco es igual que coman paja que coman él la paja es paja pero bueno la hecha a los tacos y la paja pues y luego raspan ellas todavía hasta el campo bueno hombre la paja como para que para llenarla un poquillo más y si se la comen es porque porque va bien no porque cuando ellas no tú las puedes echar para agua en otra época y no se lo comen siempre he echado algún bocado lo malo de cuando las meto aquí que se me se beben el poco agua que me van a la charca y luego a la otra la tengo que saber para que tenga el invento se le tengo quitado porque el otro día ya me lo movieron y no me ha dado tiempo a colocárselo se conoce que el caballo se ha llevado anda con la goma y me la ha sacado me la algo ha hecho país o la ha roto o algo y ha cogido aire y se ha interrumpido el rollo pero bueno bueno como al lío que ya tiene que quedar sólo la vaca esa voy a ir para allá a ver si la coja a ver si la encierro a ella y la de bañita vamos a ver si recogemos este animal y yo es como de peluche jodido y yo para allá ya con encerrar los perros se pone nada pero esto no lo he mandado aquí detrás de mí está aquí detrás de mí mira está esta me está rompiendo la paga así que siempre me estáis liando macho que tengo que llevar la paga y abajo verá ahora ahora tienen que entrar todos hombres otras veces no quieren entrar ninguna que tiene que entrar solo la orejona pues sea muy pegona bueno ahora la separo dentro venga vamos qué patas tiene este chotillo bueno venga entra para dentro que ahora ya donde se entregaré alguna manera ahí bueno se tiene que meter todo adentro macho madre mía la que lían en la parte de tu pastelado con tu hijito tiene agua y todo mira tiene agua para dejarla aquí encerrar venga mira mira que bien van desfilando estas tres perdidas a la palla bueno pues ya le tenemos recogido vale curro que déjala que se vaya madre curro se ha liado con ella de que ve que se escapaban tú quédate ahí que la techo a ti bueno vamos a echarle a sus tacos que ya tenemos hecha la maniobra este no me deja no no me deje no tú no me deje a mí no parece que me escape sin haberte echa el pienso bueno voy a cortar que si no me para que toda esta vengarilla me muevo vamos a con el tractor y la vamos a llevar para abajo dirán hoy que traje ya vino otra vez la muñeca para acá dirá que traje no te líes con la bola que no te líes con la paga que me rompe la paga curro déjala curro es que se cree que hay que meterla vente para acá me voy andando con ella cuantique reñuela esta ya está el tío liado qué ganas tiene bueno vamos a ver si vienen para abajo ya está aquí el toro este me acaba de romper la paga ya me han roto dos cuerdas y ya se lo me queda la una que me va a romper la pita todo y lo peor y lo peor y lo peor y lo peor es que esta semana que da aquí no me han venido a pienso bueno voy a ver si las años aquí se vienen bueno pues voy a ver cómo me peleo con este peluche yo lo enseño a ver si soy capaz de enseñarlo es una vaca pasísima esta es mira he cogido el saco y ya está aquí detrás de mí ahora la he hecho de comer a la madre y le cojo a él y a ver si soy capaz de curarle lo que pasa es que se me ha acabado el spray ese azul el llamado a Raquel que iba a bajar a Plasencia esta mañana a comprarlo así que no sé tengo ahí yodo le voy a curar con yodo y voy a ver si tiene algún bichillo y si no le pincho porque tengo anti antibiótico eso del ombligo no me gusta un pelo vamos a ver si se deja coger a ver aquí pelucho se pone muy nervioso se pone muy nervioso a ver si se pega aquí a la madre a ver si se pega aquí a la madre que se pone muy nervioso y aprieta con las cancillas y luego cuando le coja ya ya no tiene remedio hay que estar preparado porque como estoy yo solo y 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 vale veis como tiene ya bichillo en el ombligo que máquina es vale 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 que no te le voy a hacer nada vale no se os puede dar de la mano esto se le va a caer rápido con esto se le va a caer y le voy a pinchar que tenía que haber pegado vale quieto a ver en el ojillo una gotina no solo esto ya tiene bastante para que nervioso es tío bueno con esto ya tiene bastante por ahora con esto se le van a caer todos los bichos y infección ya lo tiene porque le hemos puesto antibiótico para que le salga la infección del ombligo y luego esta tarde cuando traiga el cicatrizante le agarro otra vez y le echo me peleo otra vez con él ya no se te va a caer como un peluche ven aquí que te hagas a mí terrible como de peluche ala venga que te van a caer todos los bichos rápido luego esta tarde te veo otra vez venga como ese pobre bicho como se ha cabreado conmigo le voy a echar más mirale no quiere cuenta ahora os le enseño le voy a echar más de comida a la madre vale no te cabres conmigo a ver orejona ha visto como se ha cabreado conmigo el tío todo el día tengo que estar ligado con estos animalillos ahora no me deja arrimar ni lo mínimo que tío más terrible bueno no aprietes ahí le vamos a dejar que se tranquilice seguro que le está picando también mucho aquí no me preocupa aquí está el aquí está el recogido me he tenido preocupado que patas tiene este tío ya veréis que choto se hace me está sintiendo aquí este tío es el enemigo mío peluche ya vendrá ya vendrá por mí ya vendrá a llamarme vea como se arrasca le está picando ahora tiene bichillos ahí ya en el ombligo pero ya está fuera de peligro porque ya con lo que le he echado se le cae y esta tarde le he hecho cicatrizante y le hemos puesto antibióticos porque esas infecciones así por el ombligo menos me gusta un pelo así que antes de que esté el chotino peor se le pone y ya está y le tenemos aquí 3 o 4 días de observación hasta que eso le cure y cuando le cure al campo a que se defienda él que cicatrizante más bonito tiene está enfadado conmigo qué tío bueno pues vamos a seguir que hoy como me tenía preocupado este tío vamos a ir recogiendo mientras os cuento como me tenía preocupado este tío no vayas a apretar ahí con la cancilla pues me he venido antes lo más temprano posible a estos para que papea este bicho para que no para que no me la pegara porque si me enredo a las ovejas y a los depósitos del agua y a todo luego ya es más luego ya se ha cobardado y se ha acostado para ir como ayer y no le veo así que hoy lo primero que he hecho es atender allí darme una vuelta allá al cebadero de los corderos y me he venido para acá y claro como me he liado ahora ya voy a ir a las ovejas pero bueno la cosa es siempre buscar lo más urgente lo más urgente siempre hay que buscar lo más urgente estate ahí tranquila con tu animalillo ayyyy pero qué peluche eres venga voy a seguir luego os cuento más bueno pues al final esta como la eché de comer aquí en la cola que se pasaron todas para arriba la decía aquí los tacos y la he echado ahí la paja la dejo a la puerta abierta ya que se salgan cuando ellas quieran que coman la paja que quieran y se vayan a echar sus siestas y esta la dejamos aquí encerrada voy a atar aquí aquí peluche le dejamos aquí recogido para tenerle controladito para ver cómo prospera si le caen los bichos esta tarde le he hecho su cicatrizante para que eso le cure y le voy a tener dos o tres días aquí hasta que vea yo que la cosa está buena ¿vale? pequeño pues nada ahora he cogido he cogido otra saca de heno que tengo ahí la bola y tengo tacos en la furgoneta vamos a ir a ver la moreneta que la hemos dejado allí recién paría y le vamos a echar algo ya en el ombligo a la chotina para que no tenga problemas venga vamos a seguir con el lío que esta mañana vamos ya tarde tarde bueno pues ya estoy aquí donde estaba la moreneta pues no la veo macho desde la furgoneta me he dejado ahí he dejado ahí la furgoneta donde esta mañana venía con el tractor allí donde estaban los justicieros esta mañana que por eso me alerté un poquillo enseguida cuando van los justicieros así en el suelo mal asunto es pero vamos ahora no he revisado las abejas pero ahora me meteré por ahí a ver si veo algo de todas formas ellos tú lo ves pues si hubiera un cadáver ellos siguen ahí y van y unos vienen y otros van y mientras pero si es por ejemplo lo que es las pares de la vaca que llamamos nosotros la placenta eso se lo comen en un momento y enseguida se vuelan todos o sea no queda nadie eso han venido a eso por eso decimos muchas veces que se las comen hay veces que se las comen y hay veces que no hay vacas que sí hay vacas que no no me habrá hecho la muerte que salga yo a esconder al monte no creo este chotino está muy... es que no con esta vaca no me la voy a jugar no voy a grabar ni nada pues no voy a enredar porque esta vaca sé yo que es muy mancha cuando no tiene choto pero el año pasado cuando nació con el chotino cojo tenía que andar con un pej y que le importaba poco darme así que no mira hasta aquí no me la voy a jugar la había echado un poco de comer y le había echado un poco de repelente de este de las moscas para que no se arriesguen mucho las moscas a chotillo así desde lejos y ya está que hay problemas pues mañana como mañana ya va a ir detrás de nosotros seguro mañana ya está más pabila el chotino y va a ir detrás de nosotros a comer mañana la metemos en la manga y le curamos esta vaca es más bronca que la que aquella otra la vaca se está expresando ahora ese es esto que está haciéndonos mal pero veis veis ella como me encara enseguida ella sabe que además ellas se ponen así cuando el chotino cuando digamos que el chotino está más está más indefenso ¿no? enseguida que el choto anda ellas ya luego ya te da ellas ya se quedan más tranquilas que vacuna se ha hecho como la brilla el pelo mirad veis os voy a enseñar veis la pata esa de adelante esa a ver si os la he enseñado más veis veis el nudo que tiene pues cuando tenía un año así la chota la vaca esta de chota se partió la pata se partió la pata mira como la dejó porque era ya muy grande digo como me lío yo antes a brillarla y oliarte con una vaca con una chotona así ya tan grande le puede hacer más daño casi que lo que lo que hace la anestesia llama un veterinario así que al final digo bueno pues la vamos a dejar que sea como lo que Dios quiera y ella se quedaba estaba en cerca entonces y ella se quedaba todos los días para allí retirar en la cerca para no meterse en la piara para que no la pegaran las otras y yo iba siempre la buscaba y la echaba de comer y así poco a poco en 10 o 15 días empezó a apoyar empezó a apoyar y mirad como la ha quedado quedé la que más puede ahora mismo sin curarla ella sola ¡eh! me está escuchando el chotino y ya está eso pero bueno le voy a echar un poco de pienso aquí a la vaca no voy a enredar con el móvil no vaya a ser que por enredar con el móvil no tenga más algún percance así que la voy a echar un poquillo de esto ahí y voy a echar al chotillo todo lo que pueda el producto este que es repelente de las moscas para que no se la rime las moscas ya está es lo que podemos hacer aquí es una chotilla preciosa venga voy al lío y luego ya os sigo contando pues mirad con todo lo bronca que parece la vaca luego más noble que nada está comiendo ahí mirad vale se me vuelve la cara enseguida pero vamos le he puesto pingando no creo que haya problema le he puesto que casi que le baño que bonita es como no voy a querer llevar a todo animalillo ala venga mamá está muy tranquila la vaca también la he echado para que no tenga problemas para que no se la rime mucho las moscas y ya está que tenemos un verano muy duro ala cómete los tacos pues he traído también una sacadeno para echártela ahora te la traigo venga voy a voy a seguir que la mañana está la mañana está parda ya para ahora tengo que ir a por el depósito de agua las ovejas bueno las ovejas están ya las ovejas están ya todas hechas vamos eso lo tengo yo claro pero la voy a traer un poco de heno porque la vaca ya ha comido un poco que está estrecha se come los tacos y le he echado vino venga vamos para con las tareas bueno pues ya he dejado ahí a esas la he llevado una sacadeno que la he traído la he ido donde estaba hecha la he hecho la he echado bien del producto este que es repelente de las moscas para que no tenga problemas para que no nos pase lo que con el otro porque es que mañana lo mismo si la hechotina no está muy eso la de has echada y nos hace lo mismo que la otra está como no sé lo que me hizo el año pasado porque la encerré porque tuvo problemas que se le rompió a el chotino la patina pues no sé como no la conozco no sé lo que me va a hacer seguro que me la de has escondido y luego me tiro dos o tres días sin verle y cuando sale sale como el otro así que ya estamos curados le he echado mucho muchos líquidos de este repelente de la mosca para que no tenga problemas y nada os habéis visto hoy como los justicieros nos han puesto un poquito y seguían alerta y preocupados pero bueno se ha solucionado todo voy a seguir ya me voy a despedir de vosotros porque no sé lo que llevo grabado luego ya lo organizo ahora en vez de echarme la siesta me pongo a organizar porque con este móvil voy grabando 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 y luego lo tengo que ir empalmando todo así que ahora luego por las tardes no me da tiempo ni acharme la siesta me lío aquí con vosotros porque me encanta pero bueno lo hago con gusto y que me encanta el ratillo de reglas que tengo de hobby es lo único que disfruto yo así que nada porque grabar me cuesta poco ir grabando y contando cosas más de perder poco rato veis lo voy atendiendo todo si voy a ir grabando y nada ser felices por lo menos intentarlo y que yo sigo contando aquí cosas desde el campo voy a tocar la vaca ya es que lo que me queda no voy a seguir grabando porque no sé ya no controlo los minutos que puedo llevar grabado porque como voy grabando una secuencia otra secuencia otra secuencia no lo sé luego ya lo veo yo cuando me va cuando tengo tiempo y deciros eso que hoy ha sido más de las vacas y lo que me queda ya que hacer es ir todos los días ir a por el agua echarse a las ovejas si tengo que echar un depósito o luego vigilar por las tardes y luego ya liarme que tengo que preparar como tengo las pasteras preparadas para las bolas redondas pues ahora son alpacas largas tengo que transformar un poquillo a ver como me las apaño tengo que hacer algún invento de esos nuestros para ver como le echamos las pacas como le metemos en vez de redonda las largas que quepan y ya está y es lo que hay así que nada venga un saludo sed felices como siempre digo o por lo menos intentarlo y veis como se va pasando el verano tan duro y encima van haciendo chotino y no pasa nada hay que tirar con todo si es que esto no se puede achicar uno para nada hay que tirar para adelante y que lo que venga vendrá muchas gracias y hasta luego cuidaros y